qué tal familia hoy vamos a hacer otro vídeo ahora el lunes 5 de septiembre del año 2022 son ahorita las 5 39 pm más al rato les pasó el dato de aquí del de este y es que estoy haciendo la revisión nocturna de los vídeos pues que no ya ves que la plaza mientras tú duermes y dejaste ropa en el tendedero o dejaste este dejaste trastes ahí entran y se llevan una cuchara una olla en ese momento no la necesitas pero cuando la necesitas te vuelves loco y pero si ahí estaba o se llevan una prende tu camisa favorita pues no te llevan tu pantalón de la suerte tu gorra de la suerte pero ese no es el tema el tema es hoy se llama dime qué escucha dime qué música escuchas y te diré quién será tu hijo y tu hija entonces este tema de este uno como joven y conocido a muchas personas alrededor del mundo porque yo estaba en varias partes del mundo especialmente cuando estaba más joven entonces este es que recordar es vivir y es temprano y este y me he estado fijando del tipo de música en en cada país como por ejemplo allá en europa la banda casi no se escucha y puede haber mexicanos que fueran para allá pero pero no europeos y me no sé si hay gente que escucha música clásica rock and roll casi el rock and roll en inglés es universal música pop todo no entonces esté aquí si es muy importante saber qué que tú tú como padre pues a la mejor te valió más no llegabas en la noche tomabas te drogaba y hacías todo lo que te dice te hacías todo lo que te dice tu mamá que no hicieras o tu papá y ahí andaban no pero y no les haces caso llegabas tarde bien crudo bien crudo bien drogado y lo que tú fuera pero ya una vez como padres empiezas a sentir que que pues que la regaste no y que quisieras darle la mejor educación a tus hijos a tu hija ni a todos no pero resulta que pues hay que pagar los platos rotos como dicen por ahí no hay que pagar todos los pecados que tú hiciste en el en a tus padres pues tú los vuelves a pagar porque no pones un remedio para esto si me dice si siguieras el ejemplo o los consejos que te dan tus padres que les dices oye me das consejos y tú eras igual que yo y todo va es genético eso pues ya va uno uno mismo puede ir educando sus genes su descendencia bueno si yo fui un rocanrolero un drogadicto mujeriego un adicto lo que tú quieras en la próxima generación se pueden regenerar los genes empezando por la educación entonces aquí estas son son ideas mías desde hace mucho tiempo que fueron robadas por la agencia central de inteligencia de los eeuu y lo que yo les hablé ahorita de esto que van a decir es que ya me lo dijo la terepauta ya me lo dijo el consejero del niño eso es algo bien esta es una idea mía que yo simplemente como yo el estado cuenta personas así esa pero antes no había youtube no había facebook entonces éste pues se roban esas ideas pero por ejemplo si tú mamá mexicana te gusta la banda Y al momento de que está tu niña embarazada Dentro de tu vientre Ella está escuchando todo Inclusive Está escuchando la música Y cuando nazca Va a salir bailando Salió igual de bailarina Como su madre Entonces ya ellas van agarrando un ritmo Y eso a la larga Te va a traer muchas complicaciones porque tú fuiste niña también, fuiste hija y tú sabes que te ibas, no ibas a la secundaria, no ibas a la prepa, a la universidad por irte a ver al grupo que llegó hoy de gira por Guadalajara, gira por Zapopan, Tlaquepaque, ¿sí me entiendes? Entonces eso pues ahora sí que te va a traer como madre muchos problemas porque pues no fue a la clase, a lo mejor ya no quiere estudiar, ¿sí me entiendes? Y allá en sus conciertos pues agarran drogas, agarran alcohol y resulta que salieron embarazadas y ya es un caos porque dejó la prepa, dejó la secundaria, dejó la prepa, la universidad, la carrera, ¿no? Entonces el título es dime qué música escuchas y te diré quiénes serán tus hijos. Ahora, si tú quieres una educación para todos tus hijos, ¿sí me entiendes? Si tú quieres una educación para ellos, desde tu vientre, tú pones ahí los audífonos que te pones en las oídas, en los oídos, póntelos aquí en el vientre para que él escuche música de piano, música de orquesta, jazz, música que en realidad esas no hacen unos grandes conciertos como los que hacen con el grupero, con la banda, con el mariachi, ¿sí me entiendes? Bueno, todavía mariachi está dentro de estos instrumentos porque no son cantados. Y acá los cantados como rock, alternativo, molotov, pues dicen una serie de maldiciones, ¿sí me entiendes? De ofensas, de racismo, discriminación, genocidio, muerte y la chingada, ¿no? Entonces, si tú vas a dejar que tu hijo escuche, porque él está escuchando, aunque no le ponga los audífonos, él está escuchando, inclusive, si tú, por ejemplo, agarraras esos audífonos y le dieras cursos de inglés, francés, italiano, alemán, portugués, ruso, ¿sí me entiendes? Chino y de todo. El niño cuando nazca, o la niña, en cuanto agarre esas primeras clases de esos idiomas, los va a saber de volada. O sea, muchos niños que nacen con un IQ mucho, muy, es porque, no dicen el secreto los papás, pero el secreto está muchas veces, a veces dicen, no, es que es genético, pero la genética se puede educar, los genes se pueden educar, en el sentido de que tú desde que el niño está, tiene la primera semana, la segunda, el mes y la chingada, él ya está, ¿cómo te puedo decir?, este, pues, el oído, todo, el tacto, el gusto, ya lo está desarrollando, eso si tú lo ayudas a que desde las primeras semanas el niño empiece a absorber todos esos conocimientos desde el vientre, química, más, matemáticas, todo esto, olvídate, tu niño va a ser un genio, vamos a tener genios en todo el mundo, ¿eh?, muy importante para la raza humana, ya que mi hijo Jonathan no nació porque yo así lo, bueno, vamos a tener un mundo paralelo, pues, imaginemos que él haya nacido, pum, 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 pim, pum, papas, nos fuimos para Alemania, y este, yo así iba a adecuar a mis hijos, le íbamos a, le íbamos a enseñar todos los idiomas importantes del mundo, inglés, francés, italiano, alemán, portugués, este, ruso, chino, español, español, este, de todos, pues, ¿sí me entiendes?, todos los más importantes del globo, del globo terráqueo, ¿no?, entonces, este, africano, porque África va a ser una superpotencia en el futuro, ¿sí me entienden?, ahorita los ven así todos descutidos y todo, pero allá tienen un gran potencial, y eso, después hablaremos de eso, porque habrá una guerra entre negros y blancos, y olvídense, es otra, harina de otro costal que no nos vale entrar ahorita en ese tema, porque está muy, muy grande, ¿no?, entonces, este, si tú, por ejemplo, tu niño o tu niña, desde tu vientre, les empiezas a dar clases de inglés, todos los días, ¿eh?, esto no es de, ay, no, no, desde la mañana, pues, tú sabes, las mamás, pues, están embarazadas, están acostadas, casi no hacen ejercicio, ejercicio, si salen a caminar, es muy importante salir a caminar, pero le pones aquí los audífonos, ¿sí me entiendes?, entonces, la telepatía y la telequinesia, de ahí también salen, de preparar al niño desde el vientre para tener persuasiones, ¿sí me entiendes?, si tú vas caminando, y, ah, mira, hijo, este, aquí estoy caminando por la avenida, de este lado está un parque, de este lado está el templo, aquí está la estación del ferrocarril, él, aunque no esté viendo y esté como ciego, él, en un futuro, hasta con ojos vendados, va a caminar por ahí, ¿sí me entiendes?, porque ya vas a ver cada cosa que está, que está ahí, y los puedes hacer niños superdotados, entonces, este, este, desde el vientre es mucho, muy importante, porque eso es, este, fundamental para crear niños IQ, porque normalmente, pues, ahora sí que, en un ambiente familiar, como por ejemplo, sin ofender a México, en varios sectores de la población, en las periferias, las madres nacen, pues, siendo golpeadas por el marido, siendo abusadas, se drogan, están tome y tome, fume y fume, ¿sí me entiendes?, sufriendo por hambre, diciendo todo tipo de majaderías y maldiciones, entonces, todo esto lo va absorbiendo el niño, el feto, el cuerpecito de este niño, y cuando nazca, va a ser copia y sacta de su papá, agresivo, violento, todo este tipo de cosas, y esto es ya por genética, pero como les digo, dentro del vientre, ya vienen dos genéticas, la madre, la mamá, y del papá, y traen dos herencias erraditarias, dos herencias que contienen conocimiento, actitudes, pero que también contienen enfermedades, del padre y de la madre, ¿sí me entiendes?, y si el padre fue un marihuana, cuando el niño nazca, como ya va en sus genes, a él le va a encantar la marihuana, que ni te imaginas, igual la heroína, si fueron adictos, la cocaína, si por ejemplo, en esta generación, nomás su papá fue marihuana, la marihuana le va a encantar, pero si su abuelo, tatarabuelo, en algún lado, probó la hoja de coca, también cuando la pruebe, olvídate, le va a fascinar, le va a maravillar, porque ya va en sus genes, es herencia genética, herencia genética es enfermedades, entonces, ¿cuántas veces hemos visto que, tatarabuelos por allá en fotos, nacieron con un mechón blanco, y dicen, oye, pero aquí no, nadie nació con el mechón, y toma, ya nació el niño, y nació con el mechón, o la niña, ¿sí me entiendes?, entonces, son herencias genéticas, y esas herencias, se pueden ir educando, en un futuro, y desde ahora, ¿no?, como les digo, mientras el niño o la niña, esté en el vientre, pues hay que procurar, este, tenerlo en un ambiente agradable, pues, en un ambiente de ilusión, de armonía, familiar, porque todo eso infunde en su comportamiento, cuando él nazca, ¿sí me entiendes?, entonces, este, tenemos aquí, por ejemplo, las mujeres que son violentadas sexualmente, en el, y que quedaron embarazadas, y que desean tener al bebé, si no lo educan, desde, desde ahí, ¿sí me entiendes?, con cariño, con afecto, pero si están en el vientre, y están en el niño, de quien las embarazó, ahora, hijo de tu puta madre, todo un macabrón aquí, y cuando nazca, no sabes, ni cómo te va a ir, hijo de, ¿no?, imagínate, ¿sí me entiendes?, ya viene con perturbaciones psicológicas, de todo tipo, ¿no?, entonces, este, pero, aún así, los niños que nazcan, de violaciones sexuales, deben de nacer, para que el día que se haga un retrato hablado, y se tenga un sospechoso, tener a ese niño, esa niña, y comprobar el ADN, para saber si es el mismo del retrato hablado, porque aquí hacen todo lo contrario, que las violan sexualmente, les abortan el niño, y hacen el retrato hablado, y ese puede ser cualquiera, ¿sí me entiendes?, y ahí nomás se están adivinando, voy a creer que todas las que ha traído aquí el cartel a la plaza, para difamarme, no se acuerden, quién en realidad se las dejó caer cabrones, o son pendejas, o estúpidas, o qué pasa con ustedes, se las cogieron con la luz apagada, no, y si fue así, y les taparon la cara, con un pinche calcetín, entonces tengan por favor ese niño, ¿para qué?, para que cuando ustedes ya tengan el retrato hablado, y tengan malos sospechosos, comparar el ADN, ¿para qué?, pues para arrestarlo, ¿para qué no?, porque a veces pasa, en muchos casos, que aquí inteligencia ha verificado, por ejemplo, aquí un caso del que me comentaron, una muchacha, la violaron sexualmente aquí en Guadalajara, hizo un retrato hablado, y ella identificó a un chavo, y en su trabajo, lo presionaron ahí en la zona industrial de Guadalajara, lo presionaron al suicidio, se murió, y el día que se murió ese güey, fue, no, no se murió, lo mataron, ¿se me entiende?, fue accidente de trabajo, lo mataron, fue exactamente al lugar, donde según ella, aquel se la había culiado, y que se encuentra ya su verdadero violador, y se quedó paniqueado, y creo que hasta diabetes, y la haber pegado, y el güey la agarró, y le puso otro pinche culiadón marca, uyuyuyuy, para que la recordara por siempre, imagínense, ay, es aquel güey era inocente, llegó y reclamándole salud de la plaza, oye, es aquel güey era inocente, acabo de ir para allá, y me encontré, en verdad me lo, me violó, y le dije a ellos, no, pues es que tú, tú lo identificaste, tú hiciste el retrato al lado, y tú dijiste que él era él, y te preguntamos, ¿qué quieres que hagamos con él?, y dijiste, quiero que lo maten, quiero que lo maten, y lo matamos, pero tú, tú fuiste el que la, lo identificaste, y el otro güey por allá libre, años, y mientras esta, esta, ¿cómo estoy cooperando?, iba a las empresas ahí, de la zona industrial, traleros y todo, y miraban trabajar ese pobre chavo, ay, fue el que me violó, me violó, y todos, ay, al rato le voy a poner unos putazos, al rato no se la va a acabar, y no se la acabó, porque terminaron matándolo, ahí en la zona industrial de Guadalajara, ¿no?, y la misma Fiscalía del Estado, es cómplice de toda esta mierda, ¿no?, pero igual, nos desviamos del tema, pero aquí, lo importante, en este, en esto que estamos hablando, es de que si, este, es muy importante, como te vuelvo a decir, desde el principio, madre o padre, dime qué música escuchas, y te diré, qué, cómo serán tus hijos, ¿no?, si tú ahorita, pues esos niños, ya que están en la, en el kinder, en la primaria, en la secundaria, ya es muy difícil, este, ponerle música, para que, porque ellos ya vienen con la música, que escucharon en el vientre, y cuando crezcan esa música, les va a gustar, y sí, es raro, pues, pero es muy difícil, que la, les quieras imponer otra música, como música clásica, como Beethoven, como Mozart, ¿me entiendes?, que les quieras poner jazz, como Frank Porcel, como este, muchos pianistas, que ha habido, por aquí, Richard, Klinderman, todos esos, imagínate, que tú los hayas educado, con esa música, ellos, cuando lleguen, a una edad, pues, primaria, secundaria, preparatoria, van a escuchar, toda esa música, porque les va a recordar, su, su, cuando estaban en el vientre, de su madre, ¿me entiendes?, van a estar, y van a ser personas, estables, en el sentido de que, por rara vez, van a ir a conciertos, porque casi no hay, ¿cuántas veces hemos escuchado, que viene aquí un pianista, como Richard Klinderman, por ejemplo, como Di Blasio, por ejemplo, ¿me entiendes?, casi nunca, entonces, imagínate, nunca van a estar, ¿me entiendes?, si los pones a escuchar, óperas, música clásicas, ¡ay!, que no encuentro a mí, hija, ¿dónde está?, papá, no está allá, mi nieto, nieta, no, está en el teatro de Goyado, está en el teatro de Ana, ¿sí me entiendes?, está en varios teatros, pero no, vagando por la calle, porque ahí, en el teatro de Goyado, yo no he visto que vendan drogas, a los alrededores, pero sin embargo, si los conciertos, de todo, cualquier tipo, grupero, banda y todo, se ve claramente, cuando están vendiendo drogas, alcohol, allá afuera, ¿sí me entiendes?, entonces, si tú quieres una, pues, no estar batallando, con tus hijos, cuando, cuando estos, este, nazcan, trata de, de educarlos, genéticamente, desde el vientre, ¿sí me entiendes?, aunque ellos, ya vienen con esa, música genéticamente, pero van a absorber demasiado, cuando tú en el vientre, les pongas, música clásica, música de piano, orquestas, estos, estos chavos, que, que cantan en italiano, también cantan muy bien, y rara vez, vengan aquí a México, se llaman, son tres chavos, tres hijos de tres tenores, que, que la verdad, este, ahorita no me acuerdo el nombre, déjenme ver si, al divo, como si, algo así se llama, ¿no? al divo, no, bueno, aquí está, y, y el divo, aquí está, ¿no? el divo, son, son músicas, las, las pueden, las pueden poner, déjenme poner una, a que vengan en italiano, porque, aquí apuro, escuchar español, es como, como comer todos los días, frijoles, si me tienes, de vez en cuando, te ocupas aventarte, un, una carnecita asada, ¿no? luego, si escucharlos en español, ahora sí que, pero, ya les he dicho, que no me gusta, y vamos a dejarlo correr, de bajar el volumen, para no, que tengan su, su, 15 minutos de fama, ¿no? de comerciales, entonces, sí es muy importante, que, es muy importante, que, que, que los eduquen, con la música, que ustedes quieran, en el sentido, que quieran, pero tengan en cuenta, que si les ponen música, banda, música, ¿sí? no quiero matar, no quiero matar, son la cultura, ¿no? y la mayoría, va a decir, no, yo quiero que mi hijo, sea, vaya música de banda, está bien, vaya música de esto, vamos a escuchar, un pedazo de, imagínense, si le ponen, en el, aquí en el, donde están embarazadas, este tipo de música, inclusive, algún día, vayan hasta Italia, a ver un concierto, de estos chavos, ¿sí? y es que, es muy importante eso, porque ahí, este, les da aspiraciones, en cambio, bueno, no quiero ser racista, con la música, banda, la gruetera, es muy, es así, hablando solo de ti, te di, devuelve, al fin, la sonrisa, que se fue, una vez más, valió mal, bueno, disculpen, no era, no era lo que yo, estaba esperando, pues, ¿está buscando en italiano? pues, Pues ahora sí que les fallé No encontré Parece que hasta el cartel La plaza manipula aquí estos medios De comunicación No encontré el Y siempre que pongo algo de Divo Si me entiendes Aparece Algo ahora Bueno vamos a dejarlo así Vamos a apagar la tele No se escuchó Pero si lo importante aquí es esto Dime que música escucha Y te diré quien eres O que hijos tendrás Y aquí uno de los temas Ya cuando nazcan los niños La verdad sí les voy a dar un consejo A los padres Porque yo he visto He ido a vender a los tianguis Todo tipo de cosas Y la verdad La azúcar a muy temprana edad No es buena para los niños Eviten darle azúcar a los niños Al menos hasta que Salgan Bueno yo sé que les compran Algodones De azúcar Manzanas con caramelo Que traen mucha azúcar Todo tipo de dulces Veo los niños con sus bolsitas De dos o tres años Con sus bolsitas de dulces Bueno es bueno para el negocio Para quien vende Pero para el conocimiento Lo mata ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque el azúcar Así como glucosa Como atolosa La sangre ¿Sí me entiendes? Entonces si usted Y así No se les va a pegar nada Van a ser como Como olla de teflón ¿No? Como cazuela de teflón Que no se les pegó nada Entonces Muchas partes Del mal aprendizaje Aquí en México De que los niños Sean burros Es que comen dulces A lo cañón ¿Sí me entiendes? Entonces si pueden ustedes Evitar Evitar que los niños Coman Desde que nacen Porque a veces Los mismos papás Ay échale jarabe ¿Para qué? Jarabe ese de maíz Que eso es pura azúcar ¿No? Bueno Normalmente Si dice que es jarabe de maíz Pero algunas partes Lo hacen de azúcar Pues para ahorrar costos ¿Sí me entiendes? O que les echan miel ¿Sí me entiendes? Aún así pues Es este Aún así Imagínate La miel Aún así es malo Para los diabéticos Cuando esas tienen exceso Inclusive algunas frutas Tienen mucha Demasiada azúcar Entonces si vayan Con su nutriólogo Con su pediatra Y que les dé una receta Para que el niño No coma O la niña No coma Demasiada azúcar Porque Aunque ustedes Les hayan dado Ese conocimiento Desde el vientre Este no se les va a desarrollar Si los niños Comen mucho dulce Mucha azúcar Van a tener La sangre muy espesa Y la sangre muy espesa Es como las carreteras Que había antes Aquí en México ¿No? Que baches Y que se caía aquí Vas a vuelta de rueda Una sangre saludable Es como las autopistas De Estados Unidos Los freeway Ahora las nuevas carreteras Que ha hecho el gobierno De federal Remordelizado Algunas otras Entonces eso es muy importante Para que La oferta y la demanda Continúe Y la sangre de los niños Vaya ¿Por qué creen que los niños ¿Por qué crees que los niños Andan Para acá Para allá Y a brinque Y a brinque Y a brinque Y casi quieren volar Por la misma sangre Que la misma sangre La tienen pura Pero cuando llega Un momento determinado Que se están metiendo Dulces Que se están metiendo Azúcares Malvadiscos Todo Se hace uno Más lento Inclusive yo Yo por ejemplo Híjole Si tomo azúcar Y es mal Al azúcar Yo soy diabético Y si es mala Inclusive cuando uno Está sano También Entonces Eviten Si quieren tener Ahora Cuando los niños Estén hablando solos O las niñas Estén hablando solos Déjenlos Que estén en su mundo ¿Sí me entienden? No digan Ay está locos Que tengan su amigo Imaginario No No los juzguen Porque probablemente Sea algún fantasma Con el que Hay algunos niños Que nacen con dones Pero nosotros Al mismo tiempo Se los aplacamos Los llevamos Al pedriata Y el pedriata Por cada medicamento Que el recete A ese niño Está ganando Una buena comisión Y al año Le llega una pinche Recompensa Chingona De dinero Una pinche canasta De navidad O la farmacéutica Entre más medicamentos Recete Le llega una televisión ¿Sí me entiendes? Un teatro en casa Y todo ¿Por qué? Porque ustedes Lo llevan al médico Oye Que el niño Está hablando Solo Lo vi parado Discutiendo Con nada Ustedes Déjenlo hacer Porque algunos niños Ya vienen Con esos dones De clarividencia De que ven Fantasmas De que Presienten el futuro Traten de desarrollar Su efecto Y no de cancelarlo Porque el momento Que lo lleven Ustedes Al psicólogo Al psiquiatra Ellos Le van a dar medicamento Aunque sean Del seguro social A ellos Mientras más recetas Den Más Más Van a estar ganando Dinero Y eso Va a cortar Cortar Este De tajo El conocimiento Del niño Es un medicamento Lo van a hacer Muy burro Lo van a hacer Muy tonto Entonces olvídense De esto Déjenlo hacer Que Que hablen Sus jueguitos De carritos En el suelo Sus barquitos Sus avioncitos Sus trenes Sus montañitas Déjenlo hacer Y cero Azúcar Azúcar De esta Miren La química Pues no sabemos Hay muchas Azúcar De Para diabéticos Que tienen menos calorías Den lo mismo Son químicos Que van a afectar El sano Funcionamiento Mental Psicológico Y de todo Del niño Entonces Cero azúcar Cero azúcar Y este Igual La grasa También la grasa Es lo mismo Si me entiendes Este Un niño A muy temprana edad Pues ahora si Que la grasa También le afecta Entonces Taten Como si fueran Ustedes Por ejemplo Yo me ha tocado Ver en varias partes Ya Señoritas gorditas Y señores Que ya van Y compran Su 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 ensalada Pues para que Están muy gordas Su Su licuado De avena Y todo Si me entiendes Pero Esto es Genético Señoritas Aquí lo que Se necesita Bueno Mi hijo Jonathan Que nunca nació Iba a crear Los laboratorios Las estéticas Genéticas En esta Se te hace Un estudio De todo Completamente De todo Y ya se te dice Se te dice Que te pesa Primero Y ya se te Hace un chequeo De nutrición Que tan nutrida O desnutrida Estás Y ya Si te pasaste Desnutrida O si te Estás desnutrida Ahí te dicen Y te dan Una dieta De alimentación Si me entiendes Donde esa dieta No va a ser Nada de lo que Has estado Consumiendo Aquí ya va Integro Cuantas calorías Tienes Cuantas proteínas Cuantas grasas Bueno Cuanto Que necesitas Proteínas Carbohidratos Gratas Grasas Que tipo de vitaminas Te hacen falta Y todo esto Y se te da Una Una dieta Este Valorada En los En los Como se dice Lo que se haga Del conocimiento Que se haya aprendido De De tu De tu De tu Análisis Tus exámenes Estoy checando La grabación Acá de este lado Entonces De nada sirve Que esos niños Les hayan enseñado En el vientre Todos los idiomas Del mundo Y los dialectos Y también Es muy importante No olvidar El dialecto De En los tiempos De Jesús Que era el Arameo Si a un niño Una niña Le pones el idioma Porque Podemos ver Inclusive Podemos comprar Hay que hacer Hay diccionarios Del idioma Arameo Ponerles Para que nadie Olvide el idioma De Jesús Que es muy importante Y que ya Últimamente Lo hemos descontinuado Cuando en realidad Todos en el mundo Deberíamos estar Hablando Arameo Yo no lo hablo Si me entienden Por eso les digo Este Por eso les digo Que es muy importante No olvidar El idioma De De Jesús De Nazaret Nuestro Salvador Quien es el que nos da Junto con Dios Que va el conocimiento Para que ustedes Este Tengan una Para que el mundo Pues tenga Un mejor avance Espiritual Si me entienden Porque muchos hablan Ay del contacto Estataleste Pero hoy no van a tener Contacto con ustedes ¿Por qué? Por lo que les estoy hablando Porque son unos bárbaros Entonces Este Más adelante Se va a disminuir Dictásticamente La población mundial Por el hecho De que mi hijo Jonathan Procel Miller Nunca salió Porque Nunca nació Porque el cartel La plaza Conspiró Para Prostituir A su madre Claudia Miller Serrano Y convertirla En una puta Entregó a líderes Mundiales Como George W. Bush Presidente de Estados Unidos Se la aculió Perdón Le hizo el amor Ahí en la Casa Blanca En el 4 de julio Del 2007 Y En noviembre El día de acción De gracias También le hizo el amor Y la iba a invitar Para Navidad No más que Tu esposa Emma Sospechó Y dijo No, no, no Ya no Este es un asunto familiar Y ya no la invitó Pero si la quería invitar George Prometiste regalarle Un rancho A la ingrata Y un pozo Petrolero Porque lo va a ocupar En su convento El rancho Para ahí construir El convento Y el pozo Petrolero Pues para generar Este Pues se ocupa Comer Si me entiendes Busito Y luego el príncipe Pejarres También Otro corruptor Pero bueno Nos estamos A los mobs También Bueno Nos estamos Alejando Del tema Que nos trae Entonces Y fueron como 700 Los que le hicieron Le hicieron feliz En México Y en toda En gran parte Del mundo Pero ya nos alejamos De ese tema Y ahora Volvamos acá A lo que te truje Chencha Entonces si es muy importante Que si van a darle Ese conocimiento Al niño Desde su vientre Sepan muy bien Que Echarle mucha azúcar Al biberón También es este Es este dañino Y lo acostumbran Es azúcar Yo les recomendaría Que investigaran Que frutos Tienen mucha azúcar Y le hagan El biberón De eso Le eche con mango El mango Trae Mucha azúcar Este Hay piñas dulces También Si me entiendes Bueno Las piñas un poco A granola También como a granola Pero evitar Pues prácticamente El azúcar Porque eso Los va a hacer Tontos Mensos Estúpidos Y de ahí No los van a sacar En cambio Imagínense Si ustedes Por ejemplo Dentro del conocimiento A ese niño Le enseñaron En el vientre Matemáticas De primer grado De segundo De tercero Cuatro Quinto Sexto Séptimo Que es lo básico Pues es la La columna Vectebral Y luego Ya le enseñan Aritmética Y lo que tú quieras Y luego Ya le enseñan Química Física Matemáticas Si me entiendes De todas las materias Que pueda haber No olvídense Su niño Va a tener calificaciones De diez Y México Y el mundo Va a ser un País Un planeta Mucho Mucho Mejor Entonces Si es muy importante Pues que Este tipo De cosas Y pues ya saben Como les digo A las mamás De México Y del mundo Dime que Música Tú escuchas Y te diré Cómo serán Tus hijos Tus hijas Si me entienden Y este Pues estoy pensando Qué más me hace falta Si hubiera una parte Porque a veces Falta una parte Pues platicarla Con ustedes Y este Bueno vamos a pensar Que Ya el niño nació Evite Las azúcares Las mieles Si me entiendes Bueno a lo mejor Todavía la miel En pequeñas cantidades Porque es muy nutritiva Podrían dársela En el vivero Yo sé que es cara Pero es base A ese conocimiento Darle la miel Al niño Endulzársela Con miel Este El biberón Este Ya que crezcan Este Pues empezarles A hacerles todo Esas mismas músicas Esos mismos Audiocassettes Ya que lleguen De la escuela Que los vuelvan a poner Inclusive si pueden Agarrar esos Videocassettes Que le ponen En el vientre Que vienen por computadora ¿Hablas? ¿Qué pasó? Ahorita vengo Sí Ahorita vengo Muy importante Si van a ir arriba Cierren la puerta Y conseguir un seguro Para que no En tres años No 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 Abra Que sentirse En Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos a ver a mi mamá. Gracias. 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 Marte. está así. para adentro. Para adentro y luego para afuera. Y luego este. Al explotar para afuera se integró la capa y quedó Marte como hoy. que es un planeta. que es un planeta sin atmósfera. que es un planeta sin atmósfera. es una atmósfera muy limitada. donde no no puede uno respirar. ahora sí que como aquí en la tierra no porque aquí respiramos nosotros por por la flor y por la fauna por todos estos árboles por el zacate que producen un pero después hablamos porque nos estamos alejando mucho del tema. y pues mi madre pues este trato de comprarle cosas pues para y más bien ese yogur también puede pasar de que también traiga mucho químicos y me tienes como a lo mejor de los químicos también le pueden hacer daño pero la agencia central de inteligencia de eeuu la agencia más corrupta de todo el mundo que tiene mafias en todo el mundo que tienen carteles de drogas desde centro sudamérica en medio ambiente tienen organizaciones terroristas como en áfrica también si me tienen entonces son vividores pues prácticamente eso sí son vividores mantenidos te roban lo poco que tienes para que puedan vivir y tragar bien eso es lo que pasa. y este me dividí un poco el tema y disculpen yo me comporté como el hijo que no quiero que sean pues que no quiero que tengan pero pues es que ya trae uno de los traumas de todo lo que se le han hecho estos miserables y este y eso es lo que no debe de pasar en sus hijos que sean unos buenos hijos para que pues para que se eviten esas molestias de que anduvieron en una discoteca en una banda y por ahí los mataron. yo por ejemplo aquí en la noche ya no más oculta el sol y yo ya no salgo a menos que sea una emergencia porque ya sabe uno que el cartel la plaza aquí me ha difamado con todos y no falta quien tenga las ganas de matarme y enterrarme ahí donde sea. entonces por eso evito salir de noche pero este conocimiento que les doy es para que tengan unos mejores hijos y este y el mundo sea un poco mejor de lo miserable que es ahora sí me entiendes porque vivimos en un mundo verdaderamente miserable materialista por ejemplo este y a veces somos hasta vividores algunas personas tratan de vivir de otros si me entiendes como el cartel la plaza como todos sus allegados tienen los mejores trabajos en guadalajara en todas las secretarías no importa que partido político ganen ellos van a ser los que maniobren ahí su todo tipo de trabajos todo tipo de situaciones si me entiendes en cambio uno mira a mi si me gustaría trabajar en un trabajo del gobierno porque no pero no 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 puede porque uno no tiene la palanca que necesita o no tiene no tiene este el padrino que uno no tiene el padrino que uno requiere hoy vengo aquí me mandó mi padrino si me entiendes por ejemplo en la comisión federal electricidad pagan muy bien haciendo carreteras también pagan muy bien si me entiendes este en Citeur pagan también muy bien entonces esos lados pagan muy bien pero no puede uno trabajar porque en los aeropuertos pues también pagan muy bien no puede trabajar porque no tiene uno el padrino que uno necesita si pero ni modo pues así Dios lo quiso y así será y pues llegamos al fin de este video vamos a poner aquí la fecha de cuando se no lo había puesto porque estaba sacando un video y como se pueden dar ahora es 5 de septiembre del año 2022 son las 18 con 35 y este pues este video se llamó dime que es música escucha si te diré que hijos vas a tener evítate ya por último la molestia si quieres vivir tranquilamente con tus hijos pues trata desde el vientre educarnos con la música adecuada porque si ellos van a estar escuchando molotov todo ese tipo de iron mind entonces esa música cada quien su gusto pues miren pero se sepa la vida que vas a tener el tipo de hijo que vas a tener vestido de negro no es nada malo no labios pintados tus hijas de labios de negro con unas bototas no todo es válido si me entiendes pero es en realidad eso lo que quieres para tus hijos en cambio que te parecería que tu hijo estuviera todo el día vestido de traje con corbatita con su moñito y los domingos ir a ver un concierto una ópera al teatro de Goyano que va a venir de Iblasio que va a venir Richard Greenbro no sé si estoy a viva o algún pianista importante entonces tú sabes tú es tu dinero es tú tal vez cómo vas a educar a tus muchachos y allá tú yo nomás te doy los consejos para que los tomes o los dejes o como le han hecho muchas veces las personas mal por un tubo inclusive si por ejemplo vamos a hablar un tema más si quieres que ellos sean religiosos muy santos pues ya también sabes desde el vientre si tú dices no es que yo quiero que mi hija sea monja yo quiero tener una hija un quiero tener un hijo sacerdote pues lo puedes educar ya desde el vientre ya desde el vientre le pones que primero pues ahora sí que la magnifica no aquí se la pones luego la biblia y luego le pones a un padre en el vientre aquí que esté haciendo la misa y este todo la eucaristía todo y te aseguro que en un futuro vas a tener un hijo que sea sacerdote un hijo que una hija que sea monja porque no y algún día a lo mejor hasta puede ser papa el niño si me entiendes pues todo es todo 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 es posible lo único malo pues aquí en México que hace falta hace falta que también haya una mujer no nomás en México en el mundo que sea tan similar como el papa pero versión mujer si me entiendes una madre que sea este como se dice como el papa pues que tenga su es que si te vas al vaticano casi casi puros hombres si me entiendes si se ocupa otro vaticano que sea de puras mujeres otro vaticano en alguna otra parte del mundo donde la madre superiora pues que es la que coordina todas las todos los todos los conventos alrededor del mundo inclusive aquí en México hay muchos conventos ya al olvido por ejemplo abandonados por ejemplo abandonados y yo sé que asustan han hecho brujería y todo ese tipo de cosas esos pues ya ahora sí que hacer los teatros como hacer los museos no y ya las nuevas madres superioras hacer este nuevos conventos en cualquier parte de tantos cerros que vemos muy bonitos ahí podría quedar un convento nuevo instalaciones nuevas para que para que todas esas niñas que queden huérfanas pues se les manden huérfanas pues se les manden huérfanas pues se les mande ahí a la escuela católica se les dé este toda la carestía y ya si algunas quieren ser monjas que sean monjas si algunas quieren estudiar estudian pero ya cuando se gradúen tienen que aportar un tanto por ciento para su convento si me entiendes para que el convento pueda seguir subsistiendo subsistiendo porque ellos no van a recibir dinero del estado ni del municipio si reciben donaciones todo este tipo de cosas a lo mejor y si no pero si sería muy importante que hubiera una madre superior a así como con el con la misma como te puedo decir con la misma este autoridad que tiene el papa si me entiendes entonces para para que pues las mujeres también inclusive en sus conventos ellas 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 den la misa en sus conventos va a tener un templo pero bueno esa será harina de otro costal porque platicas una cosa y me vienen a la mente tantos tantos temas que a veces no se puede ahorita tengo para grabar todos los días si me entiendes varios temas diferentes entonces a mí si me si me si me gustaría que hubiera un una madre superior a un un vaticano una construcción para las para las monjas en alguna parte del mundo para que tuvieran este una madre superior a que coordinara todas las monjas alrededor del del mundo y cada cada convento va a tener un templo que va a ser privado para ellos pero también va a ser para el público porque en ese convento van a van a van a van a ser todo tipo van a ser pan de ese tipo de barra van a ser pasteles tartas tortas van a ser cremas todo este tipo es para vos también para sus estices y inclusive se pueden ser hasta costureras para vender ahí para tener entonces este pues para mantenerse pueden pueden hacer todo tipo de de artesanías de los conventos y venderlos ahí a la gente que llega a cuadros porque puede haber muchas monjas que les guste pintar algunas que les guste coser algunas que les gusta tejer porque coser y tejer es muy diferente si me entienden algunas que les gusta hacer algún tipo de artesanía o platos ollas entonces todo eso sería muy muy práctico para este proyecto y pues como les digo nos salimos un poquito del tema que nos traían y este yo creo que vamos a dar por concluido hasta aquí y estoy pensando que más nos hace falta para para dar finalizado el azúcar este no no incentivar a esos niños llevándolos al psicólogo si trata porque les parten el queso los hacen más burros de lo que a la mejor ya estaban y ahora sí ellos esos niños no van a terminar ni la primaria otros ni la secundaria a final de cuentas van a ser de acá del montón de los que necesitan la humanidad como obreros como ayudantes de campesinos cuando puedan ellos este mucho más de lo que de lo que se pensaba y yo creo que vamos a dar aquí ya por terminado este asunto vamos a dar aquí por terminado ya este asunto estaba viendo que era esto no se miraba desde lejos donde estábamos ah bueno ahorita vemos entonces este video voy a como como llamar este video dime que música escuchas y te diré que hijos vas a tener si me entiendes son 57 minutos con 42 segundos y voy a tratar de que al menos sea una hora vamos a alargar esos tres minutos al menos sea una hora de la del video porque yo a veces veo youtube que nomás graban 20 minutos oye es mi cañón tú das todas las semanas sin nada y nomás 20 minutos no 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 cuando uno va por ejemplo youtube como charlie cinewan que es un motociclista que se va por todo el mundo pues ponte a grabar para adelante mijo no se pone a hablar ay disculpa charlie ichi boss también otra que ichi boss travel también una europea que anda ahorita anda por todo el mundo también y pues ahora si que ya pasa un poquito más de paisaje pero también no deja de de hablar si me entiendes uno lo que quiere es ir viendo el paisaje nuevos 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 horizontes ahorita anda ya acaba de entrar a canadá muy bonito canadá y nosotros sin visa ni visa de eeuu nos quitaron y nos borraron todos y nos mandaron para acá mira la oportunidad que se dejaron de perder mira nomás ya a lo mejor me había llevado a claudia allá a eeuu ya llegan allá hayan nacido mis hijos pero nos amarraron las manos y ellos solamente se condenaron y al no nacer pues ahora si él no va a descubrir muchas enfermedades y como les decía la ampliación mundial se va a reducir drásticamente y todo por ustedes mismos no por ser tan miserables conmigo pues me juzgan me acusan de todo pero nada me pueden comprobar porque si fuera así pues ya me han arrestado no o que están esperando que me muera o que uno de estos güeyes me mate y me entierre por ahí y mañana digan ay es que se dio la fuga se haya sido inocente se haya quedado pero pues no saben que estoy enterrado en alguna parte cabrones ya me entiendes entonces por eso este pues bueno ya estamos llegando a la hora falta un segundo y pues que bueno esta fue la grabación y nos vemos pronto yo creo que mañana otra grabación no les puedo dar un adelanto porque tengo tantos temas y quiero ver cual cual hay más inspiración para él gracias nuevamente la hora mi mamá se dijo hace rato no es que no he comido nada es que la mañana yo le le dejé el chocomilito ah le lleve pan con ah le lleve un chocomil con plátano pero no se come el pan ahorita en la tarde mamá te hago un huevo que te hago no dijo no no traigo ganas le dejé el yogur y ahorita pues le voy a hacer la avena para que también la gente no hable que hay que yo no le doy de comer es que ya lo que come lo vomita por causa de estos del cartel a la plaza y ese yogur hasta yo cuando llegué ahí a la tienda de la escuelita se me hizo hasta extraño si me entiendes porque siempre está lleno y yo pienso que ya lo dejaron ahí porque era el único él había no había como tres entonces este ya agarré el de atrás entonces a lo mejor los tres tenían algo bueno nos vemos hay un dios que todo lo ve el Angra de Virginia Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y tú vas a pagar con creces y todos tus titiriteros del cartel a la plaza